Música Llegó una gran estrella vestida de etiqueta Que es orca la más bella de todas la mejor Ella te saluda con un gran chacuzón y mucho amor Keiko es alegría solo para ti Llegó desde muy lejos para quedarse aquí Ahora tiene amigos y un hogar feliz para vivir ¡Qué linda ballena! ¡Qué sensacional! Nos trae alegría y risa sin final Igual canta que baila, también te hace reír Keiko es tres mil hilos de amor Keiko emocionada Miramide subió y luego de bajada de pausa se aventó De todos nosotros ha recibido amor y quiere más ¡Qué linda ballena! ¡Qué sensacional! Nos trae alegría y risa sin final Que igual canta que baila, también te hace reír Keiko es tres mil hilos de amor ¡Qué linda ballena! ¡Qué sensacional! Nos trae alegría y risa sin final Igual canta que baila, igual canta que baila, también te hace reír Keiko es tres mil hilos de amor ¡Qué linda ballena! ¡Qué linda ballena! ¡Qué sensacional! Nos trae alegría y risa sin final Igual canta que baila, también te hace reír Keiko es tres mil hilos de amor ¡Qué linda ballena! ¡Qué linda ballena! ¡Qué sensacional! Nos trae alegría y risa sin final Igual canta que baila, también te hace reír